Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir con el tema del área de la producción. En la pasada sesión estuvimos hablando de la tecnología y de la innovación tecnológica. En esta sesión vamos a hablar de la productividad y de la eficiencia de la producción. Esta sesión va a ser un poquito más larga que la anterior. Bueno, ¿cuál es la función de producción? La función de producción es aquella que relaciona los recursos utilizados, tanto trabajo como capital, en la producción con el producto total conseguido, que es el que denominamos como Q. La L es el trabajo y la K es el factor capital. Acordaros que tenemos una función de producción a corto plazo que se caracteriza porque tenemos tanto factores de producción fijos como factores de producción variable. Y que en este caso se pueden generar rendimientos marginales decrecientes. Si os acordáis, el año pasado poníamos un ejemplo en el aula en el cual decíamos que si aumentamos el número de mano de obra considerablemente pero no aumentamos la maquinaria o no aumentamos el espacio, lo que va a pasar es que al final la mano de obra se va a estorbar unas personas a otras, con lo cual los rendimientos, la producción de cada persona va a ser menor. Entonces, esto es lo que serían los rendimientos marginales decrecientes. Para que no se produzcan habría que incrementar de todos los factores productivos en la proporción necesaria. Luego, si pensamos en la función de producción a largo plazo, tenemos que considerar que todos los factores de producción son variables. Ya a largo plazo no existen factores de producción fijos. A largo plazo todo es variable. Y en este caso se pueden generar economías de escala. ¿Por qué? Acordaros que este concepto también lo vimos el año pasado en economía de primero. Las economías de escala se producen cuando, aumentando la cantidad producida, los costes marginales son cada vez menores. ¿Por qué? Porque todos los costes se dividen entre un número de unidades cada vez mayor, con lo cual los costes marginales se reducen a nivel unitario. También tenemos que mencionar que la función de producción está representando una tecnología concreta. Es decir, si cambia la tecnología, también va a cambiar esa función de producción. ¿Qué es la productividad? La productividad es el concepto que nos está midiendo el rendimiento de la producción. El rendimiento normalmente vamos a considerar esa productividad o la productividad de un factor de producción en concreto o la productividad global de la empresa. En este caso vamos a ver primero la productividad de un factor de producción. Es la cantidad de producción de un bien que se le puede imputar, como dice aquí, a una unidad de factor de producción, o bien sea trabajo o bien sea factor capital. Si os fijáis en la fórmula, la productividad del factor trabajo la vamos a calcular dividiendo el total de la producción, normalmente valorado en euros, el total de la producción entre la unidad de trabajo que vayamos a utilizar. Puede ser número de trabajadores o puede ser número de horas de trabajo empleadas en total, etc. Si pensamos en la productividad del capital vamos a hacer una fórmula exactamente igual pero en este caso vamos a dividir el valor del total de la producción entre la unidad de máquina. Puede ser el número de máquinas o el número de horas que han estado funcionando las máquinas, etc. Como veis la fórmula es muy sencilla de aplicar. Si pensamos en la productividad global de la empresa es la relación que hay entre toda la cantidad producida y toda la cantidad de factores productivos empleados para conseguir esa cantidad producida. Entonces, en este caso ¿qué vamos a hacer? Vamos también a dividir el valor de toda la producción pero en este caso tendremos que utilizar el sumatorio de todos los productos por sus correspondientes precios. La cantidad de producto Y por su precio, la cantidad de producto X por su precio, la cantidad de producto Z por su precio. Sumamos todos estos valores y lo dividimos entre el total del valor de los factores productivos utilizados. Cantía de factor J por el precio del factor J, cantidad de factor Z por el precio del factor Z. Esta división la multiplicamos por 100 y ahí tenemos el valor de la productividad global de la empresa. A partir de esta productividad que podemos obtener en distintos periodos porque esta productividad normalmente se calcula en periodos económicos, podemos obtener la tasa de variación de la productividad que lo que hace es medir cuánto varía la productividad entre distintos periodos económicos de la empresa. En este caso, para calcular la tasa de la productividad vamos a dividir la diferencia entre la productividad del año 2 menos la productividad del año 1, todo ello dividido entre la productividad del año 1. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta una peculiaridad importante. Acordaros que para poder comparar los datos de un año, la producción de un año con la producción de otro año, lo veíamos el año pasado en el Producto Interior Bruto, tenemos que deflactar el valor de la producción del año 2. En este caso, vamos a deflactar la productividad del año 2 para poderla comparar con la productividad del año 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esta deflactación la vamos a hacer calculando la productividad del año 2 pero no con precios del año 2 sino con precios del año 1. Es decir, la productividad del año 2 la vamos a calcular con esta misma fórmula pero las cantidades vamos a coger las del año 2 y los precios vamos a coger los precios del año 1. De esa manera, estamos calculando productividades con precios iguales del año 1. De esa manera, sí que podemos compararlas y ver esa tasa de variación de la productividad con datos más reales y sin el efecto negativo de la inflación. Para ver la utilización de estas fórmulas lo mejor es que veáis el caso práctico de productividad que también os he grabado un vídeo expresamente para ese ejemplo. Vamos a hablar ahora de la eficiencia. Bueno, cuando hablamos de la eficiencia yo siempre me remito al concepto de la eficacia. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de confundir estos dos términos y no son iguales. Se parecen un poco pero no son iguales. ¿Qué entendemos por eficacia? Un elemento es eficaz cuando consigue lograr los objetivos establecidos. Voy a utilizar un símil. Un medicamento es eficaz si ese medicamento que es, por ejemplo, para la gripe, cura la gripe. Sería algo eficaz. Pero en la eficacia no se tiene en cuenta el uso que se hace de ese recurso. En este caso de la medicación. Pero cuando un producto es eficiente cuando se consiguen los objetivos previstos pero utilizando la menor cantidad posible de recursos. Es decir, la eficacia mide que se consigan los objetivos pero la eficiencia mide que se consigan los objetivos y además con la menor utilización de recursos posible. Cuando hablamos de eficiencia técnica entonces pues una tecnología es más eficiente que otra si produce más cantidad de producto utilizando la misma cantidad de recursos o bien si produce la misma cantidad de productos utilizando menos cantidad de recursos. Esto lo vamos a ver muy bien con este ejemplo. Fijaros, aquí tenemos tres tecnologías la A, la B y la C. La A y la B utilizan 8 unidades de factor trabajo y 4 unidades de factor capital. En cambio la C utiliza una unidad más de factor trabajo y la misma cantidad de factor capital. Por tanto, como la tecnología C utiliza más recursos ya no presenta eficiencia técnica. Tendríamos que comparar la A con la B. La A con la B utilizan los mismos recursos productivos pero la tecnología A produce una cantidad mayor con los mismos recursos que la B. Por tanto, entre la A y la B la tecnología técnicamente eficiente es la tecnología A. Vamos a ver ahora la eficiencia económica. La eficiencia económica se produce o se da en aquella tecnología que nos permite producir la misma cantidad pero con el mínimo coste de la forma más barata. Fijaros en este ejemplo. Aquí tenemos dos tecnologías A y B. La tecnología A utiliza 8 unidades de factor trabajo y 4 unidades de factor capital. La tecnología B al contrario utiliza 4 unidades de factor trabajo y 8 unidades de factor capital. Si sumamos la utilización de los recursos ambas utilizan 8 y 4. Pero como queremos calcular la eficiencia económica tenemos que ver cuánto cuesta utilizar cada una de las tecnologías. Si consideramos que el coste del factor trabajo es de 10.000 euros al día y que el coste del factor capital es de 8.000 euros al día tendríamos que el factor trabajo en la tecnología A nos cuesta 80.000 euros y el factor capital nos cuesta 32.000 euros. En la tecnología B sería 40.000 euros el coste del factor trabajo y 64.000 euros el coste del factor capital. Si sumamos los dos costes tenemos que el coste de la producción con la tecnología A son 112.000 euros y el coste de utilizar la tecnología B nos cuesta 104.000 euros y en ambas tecnologías hemos conseguido una producción equivalente de 750 unidades o 750 euros, no importa. Por tanto, para producir la misma cantidad la tecnología A es más cara por tanto, en este caso la eficiencia económica la encontramos en la tecnología B es decir, las dos tecnologías son técnicamente eficientes pero la tecnología B es aquella que presenta eficiencia económica ya que nos permite producir con un coste inferior. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy espero que se haya entendido y que llevéis dudas el próximo día a clase. Muchas gracias por vuestra atención chicas y chicos y hasta la próxima sesión.